¿Por qué Jesús queda en el pan y en el vino? Es decir, lo que Él está ofreciendo, ese pan y ese vino, ese alimento están simbolizando entonces también para nosotros hoy que recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre es lo único que nos va a llevar a esa paz, a esa serenidad, a esa realización nuestra. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada por muchos, justamente dice después el Señor, en nuestra fórmula que nosotros hacemos en el momento de la consagración. Y es entonces el cuerpo y la sangre de Cristo lo único que puede darnos esa paz y esa serenidad dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia y dentro de nuestra sociedad. En la segunda lectura nosotros tomamos del primer libro de San Pablo a los Corintios, estamos en el capítulo 11, 23-26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí en esta oportunidad? Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Así mismo también la copa después de cenar dijo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces ustedes la beban, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, ustedes anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Qué interesante como Pablo entonces hace un resumen de toda nuestra fe, de toda la entrega máxima de Cristo para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestra historia. Es decir, aquí está la redención. Bueno, comienza, dice, yo recibí del Señor, Pablo, yo recibí del Señor. Esto es lo central que yo les quiero transmitir. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado, el primer elemento, el hecho de que Jesús que es entregado, la última cena se está refiriendo entonces. Que nosotros lo entendemos como el momento, no solamente de acción de gracias, sino que es acción de gracias que se hace entrega. Se hace entrega con su cuerpo y con su sangre. Él mismo queda entonces en medio de nosotros. Antes existía toda una estrategia, decíamos nosotros en otra oportunidad cuando celebrábamos aquel Jueves Santo, en que decíamos que Jesús se quita el manto, se pone a disposición de sus discípulos, le lava los pies, es decir, el servicio. E incluso después, ¿verdad? Insiste mucho cuando Pedro le dice que no quiere ser lavado los pies, ¿verdad? Jesús le dice entonces, tú no tienes nada que ver conmigo, no tienes parte conmigo. Es decir, tú no eres cristiano si no te dejas lavar los pies, si no te pones al servicio de los demás. Pedro lo entiende muy bien. Es por eso que después reacciona y dice, ah, entonces, Señor, no solamente los pies, sino que también todo, las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Límpiame todo, Señor, porque yo quiero tener algo contigo verdaderamente. Quiero ser parte, ¿verdad? Quiero ser un verdadero cristiano. Bueno, entonces, por eso después dice, en el momento de ser entregado, toma el pan. Después de dar gracias, se dan cuenta de la acción de gracias, entonces aquí viene otro elemento también. Lo partió y dio a sus discípulos, lo partió. Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces le da una significancia diferente desde este momento. No es simplemente ese pan ácimo, ¿verdad? Que nos hace recordar una liberación del éxodo, sino que ahora es el cuerpo. Esto es mi cuerpo. Es decir, esta es la entrega generosa de Dios mismo a ustedes, a la vida de ustedes. Esto es lo que se entrega por cada uno de ustedes para que ustedes tengan vida. Y recuerden también que el alimento, la comida, es lo esencial para que nosotros podamos vivir. Es decir, celebrar hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo es recordar que nosotros no podemos vivir sin comer. Y asimismo también, si físicamente nosotros no podemos vivir sin comer, nos está diciendo con esto que espiritualmente nosotros no podemos vivir sin alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no podemos mirar simplemente el aspecto físico para nuestra vida en cuanto a que podamos ser robustos, sanos. Y sin embargo nos olvidamos y somos raquíticos, somos paralíticos. Entonces nos morimos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos espiritualmente. Es decir, el Señor queda con su cuerpo y con su sangre para alimentarnos como personas, como seres espirituales. Este es mi cuerpo que se da, que se dona por ustedes. Y después continúa diciendo, hagan esto en recuerdo mío. Háganlo en recuerdo mío. Es decir, cada vez que comemos de este pan, decimos nosotros, y bebemos de este cáliz, anunciamos verdaderamente el regreso, la vida, la presencia de Dios en nuestra vida. De nuevo Dios regresa a nosotros. O sea, se hace presente de nuevo a nosotros. Pero el significado del pan, el significado del vino, significa lo esencial, lo fundamental. Cada vez que ustedes lo hagan, tienen que recordar que el alimento principal es lo que yo les dejo. Es esa fuerza espiritual que yo les dejo y estoy presente. Y aquí está entonces, lo esencial. Ustedes tienen que tenerlo, esto como esencial. Así como se come en la esencialidad de nuestra vida física, así también espiritualmente es la esencialidad de mi presencia. Es decir, que la comunidad se muere cuando no se reúne en torno a Jesús, en torno a su cuerpo y a su sangre. Así mismo, después toma lo mismo, la copa. Y después de bendecir, dice, esta copa es la nueva alianza, la nueva alianza. Es decir, dejamos lo pasado, dejamos el Antiguo Testamento, pero esta es la nueva alianza. Entonces uno tiene que recordar toda la alianza desde Abraham. Adán, incluso si quiere ir más atrás todavía en la alianza universal con Noé, ¿verdad? O incluso si quiere ir mucho más atrás todavía en la alianza de la creación. Adán y Eva, esta es la alianza. Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, lleven adelante el mundo, la existencia. Y por eso nos recuerda y termina diciendo, cuando ustedes beben, háganlo siempre en recuerdo mío. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, ustedes anuncian la muerte, pero sobre todo la resurrección. Hasta que Él vuelva de nuevo. ¿Cómo el Señor volverá en medio de nosotros? Cuando nosotros lo hacemos presente, porque lo recordamos y lo hacemos entonces una vez más. Que Él esté en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más. Bien de Yarañe, domínica.